Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y hoy es un día muy especial también. ¿Por qué? Porque voy a entrevistar a un joven que le tengo mucho cariño y también mucha admiración. Él fue el hijo de Terry Christensen. Terry fue un gran amigo de la Universidad Católica. Él fue profesor de economía en la Universidad Católica. No fue mi profesor de economía, pero fue divertido en que la vida te pone con estas personas tan maravillosas. Durante muchos años compartí con Terry las oficinas. Él tenía su especialización por un lado y yo por otro lado era la terapeuta familiar. Y era muy divertido cuando teníamos momentos libres o nos coincidíamos para los cumpleaños que se celebraban en la oficina o la hora del almuerzo, cómo nos divertíamos, cómo nos reíamos. Y eso estábamos conversando con Juanjo, que era muy chiquito. Y que en esa etapa nuestra de que el papá trabajaba por un lado y yo por otro lado y teníamos otros amigos que trabajaban en otro tema por otro lado, cuando nos juntábamos eran los momentos más divertidos y más felices que experimenté en esa época de mi vida con Terry. Lamentablemente él falleció, pero dejó un buen legado a su hijo, a Juanjo, Juan José Christensen. Juan José, bienvenido a nuestro programa, Karina en Casa. Un gusto, Karina, estar acá. Muchas gracias. Bueno, como está aquí con nosotros, vamos a hablar de un tema sumamente importante que es sobre la comunicación no verbal. Para abordar ese tema primero, quiero presentarles un poquito sobre el currículum de Juan José para que usted lo conozca. Él es un experto y es entrenador en habilidades de comunicación y liderazgo. Él tiene una maestría en administración de empresas por la Universidad Católica de Argentina. Primero se graduó en la Universidad Católica. Él se graduó de economista también en la Universidad Católica y posteriormente fue a la Universidad de Argentina. Tiene también un diplomado en comunicación política por la Universidad Austral de Argentina. También es especialista en comunicación no verbal. Asesor y capacita a gobiernos, asambleístas, funcionarios y candidatos políticos en su comunicación estratégica. Él también ha participado en conferencias y foros en eventos de los países Ecuador, Estados Unidos, México, Argentina, Paraguay y Venezuela. Capacita a líderes de varias empresas y organizaciones de Latinoamérica. Bueno, tiene algunos posgrados y certificaciones internacionales en temas de comunicación no verbal, talento humano, liderazgo, inteligencia emocional, comunicación política y comunicación estratégica. Y vamos a pedirle a Juan José que nos asesore en cómo crear una buena imagen con la comunicación no verbal. Así que, Juan José, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué es eso de la comunicación no verbal? Bueno, Karina, para hacerlo de la manera más simple posible, la comunicación no verbal es todo eso que no tiene que ver con las palabras que decimos. Nuestros gestos, nuestro rostro, nuestra vestimenta, el tono de voz que utilizamos, los accesorios que utilizamos. Incluso la proximidad, la proxémica también se ve qué tan cerca o lejos estoy de las personas. Todo lo que no tiene que ver con las palabras es comunicación no verbal. Muy bien, entonces vamos a aprender un poco más sobre ese tema. Hay un dicho que dice, tu imagen habla más que tus palabras. Eso, cuando lo llevamos a la parte de las familias, de las comunidades, todavía tiene un impacto, ¿no? Como te ves, como te vistes, lo que cargas puesto, como te peinas, todo eso causa una impresión positiva o negativa. ¿Es verdad? ¿Todavía se tiene ese dicho, ese concepto o no? Sí, sí, definitivamente. Eso va a pasar porque nosotros, nuestro cerebro, de manera inconsciente, tiene que hacer esos juicios para... Hoy ya no es tanto para salvar nuestra vida, antes si era así, pero sí para ahorrarnos energía. Entonces nosotros vemos a alguien y emitimos un juicio rápido, sin mucho fundamento, solo con lo que vemos. Para que tengas una idea, ¿sabes en cuánto tiempo nuestro cerebro se forma una primera impresión de alguien? No. Adivina. Lanza un número. En un segundo. Un segundo. Yo cuando veo mis conferencias dicen, tres segundos, cinco, diez. Los estudios dicen que nosotros nos formamos la primera impresión en 0.1 segundos. Para que tengas una idea, un parpadeo dura 0.3 segundos. Es decir, que nuestro cerebro, en menos de un parpadeo, ya se formó una primera impresión del resto. Y tú te formaste de los demás, los demás de ti. Y esto solamente se hace con lo visual. Cómo te ven, cómo te has vestido, qué accesorios utilizas. Nuestro cerebro procesa esa información de manera inconsciente. Es decir, que como te ven, también te van a tratar. Eso también todavía existe, esa frase. Sí. De alguna forma, alguien puede decir que es lamentable o que no debería ser así o que uno no debería juzgar por las apariencias. Es verdad que no deberíamos, pero nuestro cerebro lo hace. Entonces, lo que hay que hacer es saber que a veces estos juicios no son la realidad que puede pasar. Pero hasta eso, nosotros tenemos que buscar la mejor forma de que cuando alguien nos vea, el juicio sea lo mejor posible. Claro, porque ahí es donde pega esa máxima que dice la primera impresión. Claro. ¿Cuál es la primera impresión? La primera impresión es la que cuenta. Es la que cuenta. Entonces, recuperarse de una mala impresión en una primera reunión... No, es difícil. Es complicado. Este mismo estudio lo que dice es que esa primera impresión nosotros hacemos varios juicios. En esos 0.1 segundos nuestro cerebro decide si nos cae bien la persona que tenemos al frente, si nos parece atractiva, si es una persona agresiva, si es una persona competente. O sea, imagínate, nuestro cerebro en 0.1 segundos decide si la persona que tenemos al frente sin conocerlo, solo viéndolo, es alguien competente o es alguien agresivo, alguien simpático. Ahora, obviamente con el tiempo eso puede ir cambiando, pero esa primera impresión va a contar. Y eso está parcializado a cada persona que lo ve, que lo percibe. Por ejemplo, si estamos aquí reunidos y llega una persona, la impresión que yo voy a tener de esa persona que la veo por primera vez, ¿va a ser la misma que tu impresión o no? No, necesariamente. Ahí también hay un bagaje cultural, experiencias que uno va adquiriendo, pero, por ejemplo, si yo viniera acá, bueno, usted ya me conoce, bueno, de pequeño, quizás ya no tanto de grande, pero si yo hubiese venido con una camiseta sin mangas, despeinado, qué sé yo, en sandalias, la impresión no hubiese sido, hey, ¿qué va a pasar acá? Aunque el conocimiento y el contenido y el fondo es el mismo, la forma también es como yo proceso ese fondo. Así es, bueno, acabas de decir algo muy importante que me impresionó. Cuando se me conocía, cuando era pequeña, Dios mío, sentí cuántos cientos de años cayeron sobre mí. Pero bueno, eso es una, es que me siento muy feliz porque lo veo a Juanjo hace tanto tiempo, hace tanto tiempo, y la última vez creo que lo vi fue hace cinco años, creo. ¿Cuándo fallece tu papá? Puede ser claro, hace cinco años, sí. Hace cinco años fallece tu papá. Bueno, y todo eso que está diciendo me conmueve también, me parece sumamente importante porque en terapia les decimos a las personas que parte de nuestra autoestima, parte de cómo lucimos, cómo nos vemos y cómo queremos también sentirnos. Y muchas personas todavía siguen creyendo que no es importante la parte externa, especialmente personas que son muy espirituales o que están muy fanáticas en la parte espiritual o que también son muy orgullosas intelectualmente, dicen no importa la parte externa, lo que importa es lo que tenemos en la cabeza, dicen los intelectuales, los que son como esos fanáticos, el orgullo mental que le llamamos. Y para los que son, que tienen ese orgullo espiritual dicen no importa, no importa lo que hay en el corazón, entonces ahí es como lo que libramos. Es verdad, pero yo, es la pregunta que siempre le pongo a las personas. A ver, si tienes dos personas que tienen el mismo conocimiento, son igual de buenos en lo que hacen, son igual de expertos en lo que hacen, pero uno no sabe hablar y el otro sí, va a salir ganando el que sí sabe hablar. Ese es el que van a percibirlo como un experto. No importa que tu conocimiento o tu fondo lo sea, si en la forma no lo pareces o la gente no te percibe así, esto se va a quedar en un segundo plano. Hoy me encantó esa parte. No simplemente tienes que serlo, sino también parecerlo. Con eso nos vamos a ir a un corte. Ponga atención a eso que estamos hablando porque es importante nuestra imagen personal externa. Nos vamos al corte. Ya regresamos. Adelante producción. Estamos con Juan José Cristiansen. Él es experto en imagen no verbal, en comunicación no verbal. Y le queremos preguntar ahora que ya tenemos como una pequeña introducción de que es importante nuestra imagen externa y que no importa cuánto conocimiento tengamos, sino también que lo tenemos que parecer. ¿Cómo inspiramos confianza, Juanjo, a las personas con las cuales estamos trabajando o con las cuales nos conectamos día a día? Un concepto importante para generar confianza de lo no verbal es saber cuáles son nuestras partes blandas. Nuestras partes blandas son esas partes en las que recibimos. Si recibimos un ataque directo, nos morimos. Entonces, si yo te muestro mis partes blandas, no las cubro, de alguna manera estoy comunicando que no siento que tú eres una amenaza. Tampoco vengo a hacerte daño. Entonces, siento confianza. A ver, a ver. Eso me encantó. Estas son las partes blandas. El corazón, el cuello. El pecho no tanto porque si vamos al pecho, estamos cubiertos por la caja. Sería esta parte del cuello, el estómago. ¿Y cómo significa que yo expongo esas partes blandas a una persona para demostrarle que tengo confianza? ¿Cómo sería? Por ejemplo, si yo estoy en una negociación, digamos que esta es la mesa de negociación. Si yo estoy todo el tiempo conversando y nunca muestro mis manos, vas a percibir o podrías percibir o transmitir de que algo estoy ocultando o no estoy siendo totalmente honesto. Puede que no sea así, pero si yo no muestro mis manos. El simple hecho de yo mostrar mis manos va a hacer que sientas más confianza en lo que yo digo que si las oculto. Entonces, va por ese lado. Y eso se corresponde. Yo trabajé muchos años en selección de personal, en recursos humanos. Y me acuerdo que una de las estrategias que nos daban en la universidad era que cuando entrevistemos, teníamos que observar si el entrevistado miraba los ojos. Si una persona no miraba los ojos, era porque estaba escondiendo también algo, no estaba siendo sincero. Eso es un buen tema para tocar porque nosotros asociamos el contacto visual con la confianza. Si alguien genera contacto visual contigo, sientes más confianza. Ahora, que no tenga contacto visual no significa que esté ocultando algo necesariamente. A lo mejor está nervioso, nerviosa, no se siente cómodo mirando los ojos a alguien que no conoce. Pueden haber muchas razones para eso. Entonces, en este momento, esa creencia la desechamos. No es verdadera. Es más. Ya no funciona. Es más, lo que se dice comúnmente, ¿no? Mírame los ojos cuando me digas para saber que me estás diciendo la verdad. Mírame los ojos cuando te hablo. Entonces, porque hay la creencia de que el que no mira los ojos está mintiendo. Y en realidad, los estudios lo que dicen es, los mentirosos lo que más hacen es mirarte a los ojos. Porque necesitan saber si le estás creyendo. Entonces, como ya además saben esta creencia de que el que no mira los ojos miente, ellos tratan de mantener el contacto visual. Así que. Se entrenan con esa información. ¿Y cómo podemos saber si realmente, si ya las personas saben que mostrando las manos, hablándonos, viéndolas, estamos siendo sinceros y abiertos? ¿Cómo sabemos si esa persona no lo está haciendo a propósito? Ahí vamos a una parte. No es que mostrar las manos significa que eres sincero. Significa que estás transmitiendo o tratando de comunicar sinceridad. O sea, una persona puede mostrarte las manos de todas sus partes blandas y mentirte descaradamente. Quizás en otro momento vamos a tocar el tema de los políticos. Donald Trump, por ejemplo, era un ejemplo bastante claro de que él cuando daba discursos mostraba las palmas de las manos. A mí me cae bien Donald Trump. Y hacía esto. A mí me cae bien Donald Trump. Entonces él, yo qué sé si él mentía o no de lo que estaba diciendo, pero no es consecuencia. O sea, no es que esto significa esto. Con esto tú transmites algo. Porque tú puedes estar diciendo la verdad. Y si yo, por ejemplo, estoy con los brazos cruzados y estoy así y no miro a nadie, yo puedo estar diciendo la verdad, pero no es lo que podría transmitirte lo que vamos. No es solamente el fondo, sino también la forma. Si no es lo que dices, sino que también lo tienes que demostrar en tus movimientos. Comúnmente, ¿qué es lo que la gente dice? ¿Sabes qué? No me molestó lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste. Eso es comunicación no verbal. Muy bien, actitud. Muy bien, entonces ahí tenemos un punto importante. Ok, esto, por ejemplo, yo tengo la mala costumbre que cuando hablo yo muevo mucho las manos. Es una mala costumbre mía. A veces me dicen, no muevan tanto las manos, pero ya me sale de naturaleza. ¿Eso está bien hasta cierto punto o está mal? A ver, la realidad es que nuestras manos las podemos utilizar para acompañar nuestro mensaje y para reforzarlo. Por ejemplo, si yo quiero decir, estoy en un evento profesional y quiero decir, miren, este año las ventas han aumentado. A que yo diga, este año las ventas han aumentado. Este utilizar mis manos para acompañar el mensaje le da más fuerza, le da más impacto. Ahora, como en todo, en la dosis está el veneno. Si yo paso moviendo las manos todo el tiempo, se convierte... Ya, eso es un problema psicológico. No sé, pero puede convertirse en un distractor. Entonces, ni no usarlas, ni que se conviertan en una distracción. Claro, y ahí también hay que ver cómo se las está moviendo, porque si no sería un problema psicológico, ¿no? Claro, supongo que sí, debe haber alguna forma de saber... No, lo estoy informando. Sí, sí, no me imagino. No, no, lo que digo es que yo no sé cómo saber si un movimiento significa algo, pero estoy seguro que sí. Y me encanta porque esto de la comunicación no verbal y tener una imagen positiva, es impresionante, Juanjo, cómo se relaciona con la terapia, ¿sí? Porque en la terapia cuando vienen los pacientes y vemos que tiene un problema de su personalidad muy introvertida, o tiene muchos miedos, muchos temores, cuando nosotros vamos trabajando en una terapia y vemos que hay una mejora de esa persona, también va cambiando esa parte externa. Definitivamente. Y cómo se va desenvolviendo en su conversación. Es más, hay un estudio que es muy interesante, que hace la doctora Amy Cody, que tiene una charla TED muy famosa, que es las poses de poder. Ella hace una investigación en la que se dan cuenta de que cuando alguien adopta una pose de poder como de superhéroe, que es ponerse así con las manos en jarra y poner el pecho hacia adelante, nuestro cerebro libera hormonas que nos hacen sentir más poderosos. Solo con el cambio de postura. Ahora, las nuevas investigaciones dicen, ¿sabes qué? No es tanto que te pongas como superhéroe, sino que evites estar contraído, evites estas posturas. Cuando tú simplemente cambias esta postura, también cambia cómo te sientes. Me encanta. Usted que está escuchando este programa, tome nota, porque a veces hay esas malas costumbres de postura. En la casa no se corrigen a los hijos, párate bien, camina bien, párate erguido. Y todo esto es importantísimo ir corrigiendo a los hijos. ¿Por qué? Porque todo eso también va a llevarlo a que se sienta empoderado en lo que es, en lo que sabe y en lo que quiere. Ponga atención a lo que está diciendo Juan José Christensen. Estos puntos son muy importantes y comienza a observar su postura y comienza a observar también la postura y los movimientos de sus hijos y también los de ustedes. Nos vamos a un corte. Ya regresamos. Estamos en nuestro programa Karina en Casa y estoy con Juan José Christensen. Él es experto en comunicación no verbal. Yo también estoy utilizando las manos para reforzar. Bien, para hacer énfasis. Para hacer énfasis en comunicación no verbal. Y tiene muy buenos estudios y ya a su edad, él es muy joven, tiene también una muy buena experiencia laboral. Te vamos a preguntar a Juan José, ¿qué posturas, qué tipo de expresión facial, qué tipo de postura, inclusive cómo sentarnos y cómo pararnos debemos adoptar para crear una buena imagen? Bueno, una de las cosas, vamos como en orden en el cuerpo ya. Vamos en orden, con la cara. Si yo voy con el rostro, hay una teoría que habla acerca de las emociones básicas, que nosotros expresamos en nuestro rostro emociones básicas. La teoría tiene sus peros, tiene sus asteriscos, pero algo muy interesante es que la sonrisa no solamente, nosotros no solamente que cuando nos sentimos felices sonreímos. Sonreír también nos hace sentir felices. Es decir, yo creo que intentes llorar mientras sonríes, me explico, o viendo hacia arriba es un poco complicado. Si te sientes realmente mal, una de las cosas que puedes hacer es sonreír y solo estar tratando de sonriendo va a cambiar en algún momento. Ahora, hay muchas cosas que tienen que ver ahí, pero una de las cosas es, si yo quiero empezar a cambiar la forma en que me siento, cambio el rostro. Comienzo cambiando el rostro. La sonrisa. Así es, vamos sonriendo. Es más, si estás muy enojado con él, te vas a dar cuenta que cuando estás enojado o frustrado, tu rostro lo va a mostrar. Si quieres cambiar eso, si quieres dejar de sentir tan enojado, relaja el rostro, date cuenta que estás haciendo frío y relájalo un poco. Y eso también va a comenzar a cambiar cómo te sientes. Si vamos con la postura, es lo mismo. En vez de tener posturas cerradas, contractivas, de caído. Es más, esto tú lo puedes ver, si ves a alguien en la calle que está así, tú le dices, algo le va a haber pasado a esa persona. O si ves a un amigo tuyo que está así, de caído, vas a pensar que algo le está pasando. Entonces, es cambiar esas posturas para sentirte mejor. Como le decías, nuestros padres nos van diciendo, camina recto, párate bien. Porque son cosas que transmiten. Si alguien va caminando por la vida así, con los brazos colgados, te va a transmitir de que algo le está pasando. Está cansado, está triste, está frustrado, qué sé yo. Es un problema, vamos a decir. Esa persona tiene un problema, algo le pasa. Entonces, para cambiar eso, para nosotros no sentirnos así, cambiar nuestra postura, abrir los hombros y caminar. Erguido, por así decirlo. Y sí, así básicamente eso. Porque si nos vamos a los pies, tienen el mismo concepto que con el cuerpo. En vez de estar todo cerrado, es tratar de tener una postura más abierta. Muy bien. Y parece sencillo. Sin embargo, se convierten en puntos ciegos en las personas. ¿Qué es un punto ciego? ¿Qué no te das cuenta? Caminas arrastrando los pies. Uy, es terrible que se escucha. O vas con los hombros con esa posición. O siempre estás sentándote corcovado. O caminando, mirando al piso. Entonces, todas estas posturas se nota a una persona que tiene problemas. Y quizás hables con esa persona y te dice que está bien. Sin embargo, su imagen, su experiencia habla más que sus palabras. Su voz también. Incluso en la voz, alguien. Las personas que nos conocen demasiado, quizás nuestros padres. O personas muy cercanas, en nuestra voz van a saber cuando nos está pasando algo. La otra vez estaba con una tía y yo estaba cansado. Porque yo estaba cansado. Y me dijo, oye, ¿estás cansado? Te escucho, te escucho cansado. Entonces, en la voz también es algo importante. Y también ahí se ve, eso es más, de lo que yo no soy psicólogo ni terapeuta. Pero de lo que más o menos he leído. Las personas con depresión, una de las cosas es justamente que caminan así. O sea, posturalmente están también decaídos. Entonces, va para ambos lados. Las personas que se sienten así, tienen esta postura. Y las personas que tienen esta postura, también los hacen sentirse así. Por eso es que hay que tratar de cambiar la postura. Entonces, una persona para que se la vea empoderada, se la vea que está bien, primero tiene que tener una sonrisa. No es que está mostrando los dientes. Tiene que mostrar los dientes. Porque a veces hasta eso yo he escuchado que debes mostrar los dientes o no debes mostrar los dientes. Bueno, te vas a tomar una foto. Depende de tu sonrisa. A veces realmente es... La sonrisa es más, se habla de que hay una sonrisa que nos hace... La intensidad de la sonrisa demuestra que tan feliz es el momento. Ponte a pensar, si te estás teniendo una carcajada, tu sonrisa es mucho más amplia. A que si es una sonrisa por una foto, sonríe y se cambia inmediatamente. Entonces... O cuando uno se da las entrevistas. A veces uno está serio, escuchando a la otra persona. Y te dicen, sonría, sonría. O porque estás preocupada escuchando lo que está diciendo. Es un trabajo consciente. Es un trabajo consciente. Cuando nos damos cuenta, conscientemente tratar de mejorarlo. Así es. Entonces hay que estar sonriendo o con una sonrisa, una leve sonrisa. Caminar siempre erguido, con los hombros hacia atrás. ¿Qué más? Y básicamente con los brazos moviéndolos, darle movimiento. Tony Robbins, seguramente lo conoces. Él habla mucho de que el movimiento es el que lleva a la emoción. O sea, si yo me comienzo a mover, mi cuerpo va a comenzar a sentirse diferente. Pero cuidado cómo nos movemos. Claro. Si vas a estar por la calle. Sí. O como cuando han tomado droga y los chicos comienzan a hablar así. Entonces todo eso, miren lo importante, ¿no? Estamos dándonos cuenta que esa persona está consumiendo droga también a veces por la forma en que se está moviendo. En cómo camina. A veces uno dice, ve a alguien caminar y dice, bueno, qué raro, ¿no? Como hay un video súper chistoso que dice que la persona que consume drogas camina con un brazo colgándole. Que hace un video chistoso en las redes. Entonces, todo eso, o sea, siempre nuestra comunicación no verbal va a estar presente. Claro, inclusive en la forma en que caminamos se ve nuestro género. También. Nuestra orientación sexual. La podemos ver en una persona según cómo camina también y cómo se sienta. Es impresionante. Sí, hay veces que también se puede, puede haber indicios de esa forma. Bueno, estamos en este programa hablando de este punto tan importante que es la comunicación no verbal. Y cómo nuestro cuerpo, nuestra forma de sentarnos, pararnos, caminar, inclusive los gestos de nuestro rostro hablan por sí solos. Una vez, Juanjo, yo iba caminando y me acuerdo que me topo con una amiga y me dice, ¿qué pasó, Karina? Y me dice, esa no es la Karina que conozco, que hace meditación, que hace relajar a las personas, que es la terapeuta. Entonces, yo digo, ¿cómo estoy? Porque no había caído en cuenta. Yo iba caminando por el centro de la ciudad. Entonces, yo iba seria. Yo iba seria sin ninguna risa en mi rostro, sin ninguna sonrisa. Iba preocupada porque estaba caminando por el centro y me topo con esta amiga. Y me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué estás enojada? Y le digo, no, no estoy enojada. Sí, mírate la cara. Entonces, después caigo en cuenta y le digo, ah, es que estoy caminando, pues, por aquí, por el centro. Entonces, voy alerta de cualquier cosa que me pueda ocurrir. Entonces, imagínate, no me había dado cuenta que automáticamente el cuerpo también reacciona y cambia, ¿no? Todo, o sea, todo tiene que ver. Cuando nosotros percibimos de cualquier lado una amenaza o algo que percibimos amistoso, nuestro cuerpo va a cambiar. Piensa en, no sé, tú mismo date cuenta. Cuando estás con un grupo de amigos de mucha confianza, te relajas, alzas los pies, te ríes, te mueves más. Pero si estás en un ambiente con el que no estás tan acostumbrado, vas a tratar de moverte menos, sonreír, hablar más. Entonces, nuestro cuerpo también da a notar todo eso. Eso que acabas de decir es muy cierto. Cuando las personas van a una reunión y se sienten a veces un poco inferior al resto de las personas y como que quieren encajar en ese lugar, en esa reunión, vemos el comportamiento de los que se sienten seguros y de los que se sienten inseguros. Los que se sienten seguros es tal cual como describe Juan José. Hablan, conversan, se mueven, se paran, dicen ya ven un ratito, van al baño, piden algo. El que se siente seguro está quietito, sentadito, que no se mueve. Que me miren mucho, que no te voy a decir nada. Y que no hablen mucho y cuando habla, o sea, quiere lo menos hablar. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que hay una persona que se siente insegura o se siente de pronto un poquito intimidada con el resto, exactamente. Sí, sí, se ve. Entonces, todos estos detallitos tan bonitos que hemos hablado, analícelos, póngalos en práctica y hagan un cambio positivo en su vida. Juan José, una última recomendación porque se nos terminó el tiempo. ¿Algún mensaje que le quieras dar al público, especialmente a los jóvenes como tú? Juan José tiene 24 años. Mi recomendación en este tema específico es comenzar a ser más conscientes. Si quieres realmente practicarlo, cuando veas una película, una serie, ponlo en silencio un rato y mira cómo la gente se mueve, cómo la gente utiliza sus manos, cómo es su rostro y trata de adivinar qué es lo que está pasando. Así vamos mejorando de manera consciente esta habilidad. Porque es una habilidad al final. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan José. Te felicito. Gracias por haber venido a nuestro programa Carina en Casa. ¿Tienes algún contacto o alguna dirección en Instagram? En mi Instagram, arroba Juanjo Cris. Juanjo, C-H-R-I-S. Ahí está toda mi información. Muy bien. Si usted quiere contratarlo a Juan José, ya sabe dónde buscarlo. Bueno, Juan José, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Ha sido una linda entrevista. Y con todos ustedes, nos vemos mañana. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Soy Carina González de Cucalón. Soy terapeuta familiar. Nos vemos mañana. Hasta pronto.